¡Nos días y sufrir día! ¡Nos días y sufrir día! ¡Nos días y sufrir día! ¡Nos días y bailarán! ¡Están listos para presenciarles! ¡Para escuchar a los hoy por hoy! ¡Por un padre de Guerrero! ¡Él de Costa de la Caliere! ¡El compositor de tu pueblo! ¡Un padre de Ciro! ¡Nos días y duérgoles en la calera! ¡Aunque cantantes hay muchos! ¡Pero como él no cualquiera! ¡Un joven que soñaba con pensar con ritmos y emociones! ¡Y que hoy en día hace vibrar los corazones de chingos y grandes! ¡El Cerebro de Aro! ¡Voy a tener las composiciones! ¡A ti! ¡Se reconoce! ¡Acompañamos de grandes enseñanzas! ¡A todos los muchachos! ¡Estamos arriba! ¡Están listos! ¡Para escuchar ¡Al mejor de la Tierra Caliente! ¡Andrano Díaz! ¡Eso era! 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 Puede ser el bien, me decepcioné Y hoy la gente aprecia el malo y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores, ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Y arriba mi tierra caliente, escucho Y arriba mi tierra caliente, escucho Y hoy la gente aprecia el malo y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores, ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Se había un error Y yo no tenía la culpa Para salvar a algún amigo Me echaba la culpa yo Y él es el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el cielo Siempre yo pedía perdón Y él me pasó Mis amigos me traicionan Ya que ya que eran y no Pues también me abandono El malo voy a hacer Y ya no va a haber atenciones Prestamos invitaciones Y a todo eso se acabó Y ya me dámelo si quieren Así me hicieron los ganas Pero yo le traje la leche A que le cajera un favor Si hay amores o amistades Hasta tal que van ideales Se me rascan como pueda Pero con mis sueños no Reiré por demás Y tanto al cantar el agua Hasta que un día se enfada Y se tienen que quebrar Y hoy vuelve la tercera Y era muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque el malo todos quieren Y al bueno lo podrán En la vida hay Y gente que es interesada Y no hay nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso era yo Esa gente que interesa Criticones y robones Se me va mucho a volver Llegué malo y se ve Y ya no valen atenciones Préctavos ni invitaciones Ya todo eso es cierto La verdad no se quieren Así me hicieron ustedes Pero yo dejé de la mente Aqueles que quiero Si hay amores o amistades Guarda también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no ¡Gracias!